¿Cuál es tu objetivo? ¿Quieres llegar a la feria? ¿Qué es tu objetivo? ¿Este paro de baterías? Ahí es algo. ¿A qué es tu objetivo? ¿Qué es lo que está haciendo? con Si. Aquí hay un poco de agua. Aperto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No. ¿Dónde está? ¿Qué? 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 He cambiado Bien Segui Bien ¿Quieres enfriar un poco de foto? ¿Pupe un poco, ¿no? ¿Pupe un poco de foto? ¿Cuántos son los resultados en el perro? ¿Pupe una foto? ¿Pupe un poco? ¿Vale? ¿Pupe un poco? ¿Pupe un poco? ¡Suscríbete! 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 ¿Cuándo se ha llegado a la pared en el agua? Sí, 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 sí. la gente no 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 no